La comunidad tulueña continúa consternada tras el hallazgo en el sector de la playita el cuerpo sin vida con heridas producidas con un arma corto contundente y posibles signos de tortura de Kevin Andrés Muñoz el joven actor de 23 años quien era reconocido por su papel protagónico en la película Lava Perros de una reconocida plataforma de streaming En las últimas horas las autoridades confirmaron la captura de un hombre de 19 años quien sería presuntamente el responsable del homicidio Presuntamente minutos antes habría participado en el homicidio de Kevin Andrés Muñoz Tobar un reconocido actor de una película colombiana El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación Según las versiones de los testigos en el momento Kevin iba acompañado de un amigo cuando fueron abordados por sujetos que les propinaron múltiples golpes y heridas sin embargo él pudo escapar y alertar a las autoridades Durante la mañana de hoy en el municipio se realizó un consejo extraordinario de seguridad para concretar la línea de investigación la cual ya arrojó la identificación de cinco personas